Este miércoles se produjo un nuevo desprendimiento de material en la zona de Santa Clara de San Vito en Cotobrús, aquí en la parte sur del país. Los especialistas de la Comisión Nacional de Emergencias continúan en la región y presenciaron el movimiento. Hoy, al ser las 9 de la mañana, se dio esta masa, o sea, este desprendimiento que estamos es actual. Fuimos partícipes de esta gran condición, poco alejados realmente, porque el terreno se estaba moviendo mucho. Se está dando, como pueden observar, se puede estar dando este desprendimiento en este caso. De ahí, la condición es un área de más o menos 17 hectáreas, en las cuales hay agrietamientos, desplazamientos hasta de 2 metros internamente en los caminos. Las casas actualmente están totalmente dañadas. El geólogo de la Comisión explicó el proceso natural que se está viviendo en esta zona de Cotobrús. Estructuralmente, entonces, en estos casos, estamos viviendo un proceso natural muy, muy rápido. Realmente, hasta el momento, por lo menos en mi carrera, nunca lo había visto, pero tengo la oportunidad. Y más bien, en estas situaciones, pues es un magnífico deslizamiento en el cual uno puede presenciar las condiciones, los desplazamientos, el daño morfológico que tiene. Un aspecto que esperan inspeccionar son ríos y quebradas que están al pie del deslizamiento, para corroborar que no haya afectaciones, en especial cuando se habla de nacientes que abastecen poblados de esta zona. Hay una condición que hay que valorar aguas abajo, con respecto a estos ríos. Realmente, es la naciente del río Limoncito, pero no habría ningún problema en las partes inferiores. Dado la condición del deslizamiento, las 13 familias están evacuadas, están en albergue, una está en albergue, el resto está en casas familiares, y de hecho que todos sus enseres están fuera de las casas, lo único que queda es la estructura. Y ahí que estamos, pues, en vivo con esta situación de este deslizamiento que se ha manifestado el día de hoy, con un desplazamiento de grandes magnitudes. Esta región sigue bajo observación constante.